Belgrano perdió una ciudadela en Tucumán, que es un territorio hostil, un territorio difícil para ir a jugar, no solo por lo que sucede afuera de la cancha, que ya lo vamos a volver a mostrar, sino también en el momento de salir a la cancha, porque te hacen sentir que sos visitante, los tucumanos te hacen sentir la localidad constantemente. A todo esto había arrancado el partido y mirá, pero ahí, ahí, ahí cerquita, parecía que Belgrano arrancaba con viento de bú, mirá esta, Jorge, el arquero se luce, la saca al costado del palo, pero se metía, Nicolás Carrizo casi, casi se mete para Belgrano, pero el arquero de San Martín de Tucumán le dijo que no. Y después llegó el gol de Militello para poner el único gol del partido y el festejo de toda esa gente que estaba allí acompañando al santo tucumano, que estaba peleando por el ascenso. Si bien Belgrano le lleva ocho puntos al equipo tucumano y también al instituto, fíjate que los dos tienen el mismo color de camiseta, le saca esa cantidad de puntos que puede ascender. San Martín en el instituto. Ah, yo estaba viendo el partido. Es daltónico. San Martín e instituto, sí, el mismo, sí. Van a tener que dirimir ahí, ellos pueden jugar después tal vez haciendo Belgrano el reducido. Bueno, mientras tanto, seguimos contando esto. Jorge, mirá cómo están las posiciones y qué le queda a cada uno de los que hoy tienen chances de ascender. Mirá, ahí está Belgrano, puntero con 67, recordemos que quedan 12 puntos en juego. San Martín de Tucumán hizo lo que instituto tendría que haber hecho, ganarle a Belgrano. Claro, claro. San Martín de Tucumán tiene 59, instituto 59, gimnasia Mendoza 57, Alboi 54, más abajo el resto. A ver, ¿qué le queda a cada uno de estos tres? Al primero, segundo y tercero en la tabla de posiciones. Belgrano, que tiene 67 puntos, le queda. Defensores de Belgrano en Alberdi, Brown de Odrogué, Chacarita y Brown de Puerto Madre. A, San Martín de Tucumán le queda, Villa de Almine, Almirante Brown, gimnasia de Jujuy y Flandria. A, Instituto le queda Flandria, Temperley, Deportivo Morón y Deportivo Madre. Ahí está. Yo creo que Belgrano no debería tener demasiado problema para ser campeón. No, no, de ninguna manera. Pero bueno, hay que jugarlo.